hola amigos gracias por estar aquí conmigo nuevamente si estás viendo este vídeo es porque quieres aprender cómo hacer la salsa pesto es muy sabrosa y facilita de hacer bien los ingredientes que vamos a utilizar es albahaca piñones sal pimienta vamos a utilizar dos tipos de queso parmesano y manchevo del manchevo vamos a utilizar menos cantidad que del parmesano aceite de oliva y estos son los ingredientes que vamos a utilizar vamos a utilizar este aparato lo importante es que no lo pueden batir constantemente porque si no se va a respaldar si lo dejan fijo no es el resultado que vamos a querer obtener tenemos que hacerlo poco a poco aquí incorporé primeramente las hojitas de albahaca y ven suave como les expliqué anteriormente poquito a poco tac tac van a ir batiendo las hojas para poder incorporar los demás ingredientes esto es importante que lo sepan porque no se puede calentar mucho en la salsa que estamos haciendo aquí le estamos incorporando los demás ingredientes la sal los piñones los quesos le vamos a echar un diente de ajo esto es el que quiera lo hecha el que no le guste el ajo le caiga mal no lo echan y le quitan la parte interior del ajo para que no quede muy fuerte el sabor le vamos a echar el aceite de oliva poco a poco aquí eche la primera parte y poco a poco lo voy a ir batiendo ven como le hago al dedo uno dos tres poquito a poco no dejarlo fijo para que no se caliente el motor o sea las lamas y no echa a perder la salsa tiene que estar siempre fresquita no puede estar caliente poquito a poco lo van batiendo y el aceite de oliva lo van en con lo van a ir echando poco a poco van a ir controlando le agregué otro poco de aceite de oliva y sigo batiendo poquito a poco el dedo no lo puede dejar fijo arriba del botón si no echamos a perder la salsa bien este resultado es muy fácil de realizar una vez que hayamos terminado lo vamos a pasar a un recipiente pequeño lo vamos a echar y después que lo hayan echado dentro le agregamos otro poquito de aceite de oliva arriba para que lo tape en la receta no se ve porque lo hice después porque se me había olvidado perdón pero es necesario que lo hagan para que no se echa a perder ok ven yo lo hice y después le echan una cucharadita de aceite más por arriba que quede tapadito y este es el resultado ahora me voy a cocinar un platico de pasta para mí para probar el pesto que he hecho yo podemos hervir el agua esta salsa la pueden también utilizar arriba de las brusquetas es una salsa la pueden acompañar con lo que deseen yo en este caso me estoy haciendo mi plato de pasta mírenlo aquí está súper rico mmm no se puede imaginar espero que lo hagan en la casa y le quede tan rico como me ha quedado a mí no se olviden de inscribirse a mi canal darle click al darle like al vídeo clica la campanita y nos vemos en la próxima receta chaito 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 Gracias.